Bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es RSE TV. Hoy tenemos de invitada a la doctora Gloria Montenegro, ella ha sido exalcalde de La Libertad en Trujillo y ella es doctora de Educación y Magistra en Administración de ESAN. Ella acaba de retornar de Australia, de una beca que otorgó el gobierno australiano para 17 peruanos, para desarrollar y fomentar el cuidado del medio ambiente en los países donde recibe bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Me interesa el tema de la beca con el gobierno australiano, de cómo mejorar y cuidar el medio ambiente. ¿Qué ideas nuevas pudiste conseguir en este viaje, en esta beca que otorgó el gobierno australiano? Dos factores fundamentales. Uno, la importancia de conocer el territorio y dentro del territorio concienticiar a la gente de la importancia de saber convivir con todo lo que se tiene, de cuidarlo y optimizar los recursos. Dentro de lo más importante es el agua. Y luego el generar conciencia en las diferentes instituciones, porque fuimos personas de diferentes instituciones públicas y privadas, para generar efecto multiplicador en lo que significa el manejo de recursos hídricos de la naturaleza en términos de cuidado del ambiente. Sí, son las nuevas tendencias que hay. El tema del agua es de prioridad, es muy importante. En Trujillo, ¿cómo piensas? Tú que eres asesora del gobierno regional y estás en el Departamento de Desarrollo Territorial, ¿cómo piensas implementar estas nuevas ideas, estos nuevos conceptos? Acá hay un tema de trabajo multisectorial, interdisciplinario y en los tres niveles de gobierno. A nivel de gobierno nacional, que dan las políticas públicas de desarrollo de recursos hídricos, de gestión de recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector de toda esta área, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Perú tiene grandes deficiencias por el tema de las empresas administradoras del agua, el tema de eficiencia, el tema de transparencia, el tema de recursos humanos para gestionarlas. Y por otro lado, no solamente es el agua de consumo y lo que vemos, sino el agua para la agricultura, el agua y el tema de la minería, el agua y el aprovechamiento del agua de lluvias. Por ejemplo, se acerca el fenómeno del niño. ¿Cómo estamos preparados en las zonas rurales o en las principales zonas para aprovechar esta agua, para guardarla y canalizarla después oportunamente? Entonces, esos son temas que ya los han desarrollado de manera óptima. Por ejemplo, no se desperdicia el agua de la lluvia. Cada sector y cada kilometraje tienen reservorios que la purifican, la canalizan. Y aquella que no se purifica va a los jardines. Entonces, vale decir, aprovechan en un 100% sus recursos y el uso de ellos lo optimizan. En el uso de la tierra y la agricultura, en alimento para animales, en poder sembrar residuos y que salga nuevamente agua potable. Y lo que más llama la atención es la conciencia en todos los niveles de población. Vale decir, en todos los niveles educativos se habla del desarrollo social desde una cultura del equilibrio, de vivir en equilibrio con el ambiente, de cuidar tus recursos, de optimizar el uso del agua. Entonces, me contaban que hace 10 años que ellos vivieron una sequía muy fuerte, tuvieron que tomar medidas muy, muy fuertes. Una de ellas fue, por ejemplo, abastecer a todos los hogares de toda la grifería nueva. Entonces, duchas que cuidaban el agua, dispositivos que permitían ahorrar y usar el agua de manera óptima. Entonces, ellos daban estos nuevos implementos y lo canjeaban con los antiguos, pero también ponían un plazo para hacerlo y una supervisión para que el que no hacía era multado. Y creo que todo lo manejan en ese orden, con esa disciplina, porque tú caminas calles kilómetros de kilómetros y no encuentras un papel en el piso. Dentro del plan quinquenal del gobierno regional, ¿cómo es el tema de inversión en ampliar la frontera del agua y de mejorar los servicios de saneamiento? Esto todavía sí está viéndose a través de CEDALIM, que es una empresa que está en procesos de reestructuración, de reingeniería, con muchos problemas administrativos, pero lo que sí se está previendo a nivel de gobierno regional es el agua para riego, el trabajo con las juntas de regantes, el agua para la agricultura, infraestructura de riego y sobre todo el trabajo de capacitación y concientización con pequeños, medianos y grandes agricultores. El tema de qué cultivos, en qué zonas y cómo optimizar el uso del agua, con muy buenos resultados. Y por otro lado, pues viene en camino la tercera etapa de Chavimochi, que va a permitir desarrollar todo el agro hacia el norte. Y ampliar la frontera agrícola, pues es una libertad. Así es. Esa es la ventaja. Y en el tema educativo, el tema cultural, ¿cómo están avanzando en colegios y escuelas? Te comento que la educación es la columna vertebral de esta gestión. El gobernador ingresó tanto cuando ha estado en la gestión de alcalde como ahora en la gobernación con tres líneas de gestión. Uno, que es la educación. Por ejemplo, si queremos hablar de seguridad ciudadana, ¿tiene que ver con educación? Es directamente proporcional. O sea, si nosotros tendríamos niños bien educados, familias consistentes, no tendríamos lo que tenemos ahora. Entonces, el mensaje ahí es más educación, menos cárceles. El formar al niño, el formar al ser humano, el promover una cultura, una sociedad de valores para que mejore esto. Pero estas son medidas de mediano y largo plazo. En el corto plazo, entonces, se promovió capacitar a las juntas vecinales de seguridad ciudadana el poder implementar de recursos para que respondan a las necesidades y trabajar de manera coordinada la policía, la ciudadanía y todos los agentes que tienen que ver con la seguridad. Porque ahora todos estamos involucrados en este tema. Pero también en educación se vio algo fundamental, que es el tema de la familia. O sea, si la familia no se involucra en el problema de su comunidad, en el problema de la escuela, y pasa a ser parte participativa, no solamente en las APAFAS, sino en los proyectos que tengan que ver con seguridad, con parques, con jardines, con mayor interacción entre sus autoridades y ellos, entonces la cosa no avanza. Igual pasa con el tema del agua, ¿no? En el tema del agua, muchas veces hemos podido tener parques bellísimos con la participación de las juntas y los comités de gestión que vienen desde los ciudadanos. Nosotros separamos al SEGAD, que es el Sistema de Gestión Ambiental en Trujillo, que dio muy buenos resultados, porque todo el tema de la basura, el tema de parques y jardines, fue visto por esta OPD, una entidad pública descentralizada con recursos propios. Se mejoró muchísimo, pero ya a Trujillo hace falta también entrar a otro nivel, entrar a procesamientos más técnicos industrializados de los residuos sólidos, y en ese camino se dejó la gestión, que es lo que se piensa ahora hacer en gran magnitud a través del gobierno regional. Ya que estamos hablando del tema, quería preguntarle cómo va la ejecución a agosto de este año, cómo va la ejecución del presupuesto anual. Bueno, hasta el mes de junio hemos estado en primer y segundo lugar. Sí, estamos entre los 10 primeros ejecutores de presupuesto, y ojo que nosotros estamos ejecutando el presupuesto que dejó la gestión anterior. Para el próximo periodo ya tenemos comprometidas inversiones muy importantes, y una de las obras de envergadura es el trabajo que se ha hecho con salud para el tema de hospitales estratégicos en diferentes zonas. Son de cuarto nivel, son de cuarto nivel. Así es, muy buena. Docentes. Sí, se ha podido reunir con casi todos los ministros y los programas que ellos tienen a nivel de Lima, ampliarlos a las regiones. También hay en el Ministerio de Trabajo un programa que se llama Trabaja Perú, que permite que la comunidad, sus autoridades hagan obras pequeñas pero necesarias en diferentes distritos, en diferentes territorios, que también está en camino el tema de infraestructura educativa y infraestructura vial, que es lo más importante. O sea, si queremos desarrollo y no tenemos buenas vías de comunicación hacia las zonas rurales, hacia la zona de selva, para que ingresen y salgan los productos es muy difícil. Pero también para que ingresen y salgan los productos mineros, puertos, aeropuertos. Entonces es todo un sistema. La ubicación es estratégica en el norte. Así es. Antes de culminar la entrevista, quería preguntarle, antes que se me escape el tema, era sobre horas por impuesto. ¿Cuántos proyectos han podido ubicar el gobierno que podría ser entregado o ya están en conversaciones de repente con algunas empresas, gran empresa para desarrollar este tipo de trabajos? Bien, cuando estuvimos en el gobierno local, llegamos al 100% a coberturar. ¿Con ustedes? Sí, estamos haciendo lo mismo en el gobierno regional. Tenemos comprometido ya el 100% de techo presupuestal en obras por impuestos y más de 600 proyectos priorizados a nivel de toda la libertad. ¡Qué bueno! Así es. Es un éxito. Sí. Ya vamos a... En otra oportunidad queremos hablar, para ampliar un poco más, el tema de los trabajos que están haciendo en obras por impuesto. Claro que sí. Y considero que es una de las herramientas más importantes si queremos el desarrollo de infraestructura y proyectos importantes a través de la unión de la empresa pública, la empresa privada y el gobierno regional. Doctora, agradezco mucho por la entrevista. A ustedes. Y espero que venga muy pronto y seguido por aquí, pues. Así que cuando venga Lima, pásese por aquí por la oficina. A ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido la doctora Gloria Montenegro del Gobierno Regional de la Libertad. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!